Legón Telecomunicaciones la jugará en el Cortulua con tecnología. La gerencia de la doctora Luz Estela Serna ha permitido este logro importante tanto para el equipo corazón como para la entidad de comunicaciones. La visión de Legón Telecomunicaciones siempre ha sido jugar de la mano con el deporte. Somos una empresa joven en Tuluá, en el occidente colombiano, pero hemos tenido el compromiso grande con los equipos de fútbol. Estuvimos el año pasado con Fútbol Sala. Este año, gracias a la buena gestión de nuestra gerente comercial de la ciudad de Tuluá, la doctora Luz Estela Serna, entramos a ser parte del gran equipo Cortulua. Como tú dices, jugando en la posición de desarrollo tecnológico, que es la posición que sabemos hacer porque tenemos una vasta experiencia. Vamos a apoyar al equipo Cortulua para que la ciudadanía pueda ver los partidos desde la sede campestre, para que la gente, nuestros usuarios y los demás habitantes del municipio de Tuluá puedan ver sus hijos, las nuevas figuras del equipo, no solo Tuluá, sino todo el fútbol colombiano. Legón Telecomunicaciones no tiene fronteras y espera llevar ese mensaje a los hogares donde se transmite su señal. Sí, la idea, y por eso le apostamos muy, muy fuerte a apoyar todas estas prácticas deportivas, es que toda la ciudadanía de Tuluá, así como toda la ciudadanía en los demás municipios donde prestamos el servicio, se puedan ver representados. Vean a Legón como su empresa, no solamente de televisión, sino también la empresa que apoya todo este tipo de eventos deportivos y muestra a la ciudadanía que podemos, trabajando de la mano el sector privado con las grandes instituciones, poder crecer de manera conjunta y construir la paz que tanto merece Colombia. Este nuevo refuerzo tecnológico del equipo Corazón facilitará la conectividad y permitirá que más personas puedan conocer y vibrar con el buen fútbol tulueño.